Muy buenas, bienvenidos a Cana de Dark, bienvenidos a Far Cry 5. Vale, he hecho algún cambio en la configuración para que se me vea el contador de la grabación. No sé si afectará... No sé si afectará al tema de la calidad y eso, en principio no, no debería. Simplemente he puesto pintar pantallas sin... pantallas sin bordes. Para que me salga el tiempo, por favor, si pongo. Vale, hay que salir de aquí zumbando, eh. Vamos a ponerlo en otro sitio para que no lo vea. Aquí no nos debería ver ni de coña. Vamos a ver si pasa la borrasca. Igual vamos a hacer esa misión. Cuidado, no vamos a ir, eh. Ahí está, ahí oyendo, por ahí movimiento. No sé con qué juego me estoy equivocando otra vez, pero me estoy equivocando. La botonera. Me he puesto, eh, esta opción lo he puesto sobre todo porque el otro día no se me grabaron dos vídeos, dos vídeos enteros. De 35, 40 minutos. Con misiones, con cosas que hicimos. Y la verdad es que me jodió bastante. Me he pedido mucho, mucho. Cuidadito, eh. ¿Nos hemos desviado mucho? No, no he echado. Voy a mirar un poco el mapa. Un momento, pa, estamos aquí. Preparacionistas. Aquí hay dos misiones. Principales. No sé, igual hacemos esta, esta y... Y ya veré. Preparacionistas. Cuidado, eh. Es hora de actuar o callarse. Vamos a ganar, seguro. Allí veo un pescador que es aquello. Cazador. Unos metros. Unos metros. 80 metros, 70, acercándonos. Cuidado, eh. Que cae. Seguramente haya gente hermiga. Ahora estoy oyendo voces. El autobús de la cárcel, del condado. Voy. Defiéndeme. Prepárate. Es hora de masacrar. Que brutalidad. Cuidado, eh. Voy a... Voy a intentar al Franco. Que sé que más daño lo suele hacer. Mira, Lusis está por delante. Por detrás del autobús. Está por detrás del autobús. Vamos. Vale. Rebejo. Estás perdido. Me muevo. ¿Dónde está la carretera aquí? Que no la veo. Ah, está ahí delante. Perdón. Vale. Jack. La seta al final se ha vuelto loca. Bueno, más loca aún. Esconde... eh... Escondamos el material dentro de la tubería grande. Nos vemos allí. Ten cuidado con los osos. Hubo. Había algo por aquí que me acogué. Tico... Vale. Vale. Me gustaría matar al Chivato. Me gustaría matar al Chivato. A mí el Chivato. A ese. Ahí, ahí está el carajo. Lo vuelven. No vuelven las hechas, por favor. Pero el otro no lo he visto. ¡A moverse! ¡Calla! ¿Quién me ve? ¡Toma ya! Ah, mira, la tubería está ahí. No veo al pavo. Ese cubo de lejos está. Está abriéndolo. Creo que está bastante lejos. Ah, claro, está arriba en la lomba. Qué mal rollo. Qué pasa aquí, me cago en 10 colorado, azul y verde. ¡Joder! ¡Puta mierda! ¡Joder! ¡Joder! ¡Te vas a poner bien! ¡Calla, calla! Tranquilo. Es sólo una herida superficial, ¿vale? ¡Madre mía! ¡Es que madre! ¡Uff! ¡Qué mal ha salido, tío! Estaba aquí la primera esta. ¡Hola, guapísima! ¿Eh? ¿Qué pasa? Tendrán que aplicarse si quieren vérselas con nosotros. Ahora, venga, vamos a la tubería. Ahí he visto un poco verde, eh. He visto un poco... mal de reflejos. Ahí con la pipa de la paz. Fácil, title, Inhale and stop. ¡Ahhh! ¡Ah! ! En Madrid, 450f. ¡Vamos, victor! omdat videoterapia doscientesmitas es decir:" que vida habitante". Me lo esperaba La verdad es que me lo esperaba Cuando ha avisado el otro Cuando ha avisado el otro Cuando ha avisado el otro Cuidado con el oso Algo nos esperará dentro Yo pensaba que era un oso Pero es esta especie de ¿Qué hay por aquí? Flichos Molotov ¿Qué más hay por aquí? Un poco más, ¿no? Vale, ya no podemos coger nada más El cochiquiri este Estamos a tope, ¿no? Munición a tope Podemos Pichada Creo que John empieza a tomarse esto Como algo personal ¿Eh? Cuidado, eh He visto rafada Cuidado con el oso Cuidado con el oso La llave La llave Llave de cañería Que sigan intentándolo Seguiré disparando La cosa es que seguimos vivos Vale, ¿dónde está el otro? 200 metros para allá Vamos, ¿o qué? Eh, aquí hay otra cañería Vamos a ver Es aquello rojo No me importaría Sacarle los pecados a John ¿Qué es eso? ¿Qué tocao? ¿He pisado algo, no? ¿La trampa o algo? ¿Oís el click? Yo creo que era el globo, eh No sé por qué Ha dado la puñetera casualidad Que nos ha dado la tontería De romperlo Creo que era el globo Vamos Porque me he librado 120 metros 100 No se ve nada, eh Hay mucha maleza 70 ¿Dónde está? Hostia Allí hay una torre de esas ¿Dónde está lo del preparacionista? ¿Ha estado aquí? Lo tengo enfrente y no lo veo Cuidado Cuidado Está 10 euros por ahí, eh Dispara Yes ¡No cúbreme, avanzo! ¡Pues venda! ¡Pues venda! ¡Hostia, los que vienen! ¿Dónde vas con esa pistolita? ¿Te sientes diferente tras el bautismo? No pareces... diferente ¿Qué me estás contando? ¡Eh! ¡Eh! ¡Por ahí! ¡Te estás labrando una reputación por aquí! ¡Voy a moverme! ¡Muere ya! ¡Venca! ¡Muere! ¡Vaya teatro que se ha cascado el tío! ¡No me lo esperaba! ¡Oscar! Me ha usado el bosque ¡Pierda! ¡No me voy! ¡Ya llega el fuego sagrado! ¡Pierda! 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 Vamos a buscar donde siempre una llave Que no se sabe dónde está Hay que encontrar una llave por aquí Ah! no, pensé que ya esta Hay que encontrar una llave Chavales ¿Aquí viene aquí el? Yo no ¡Hobre! Me cago en 10, mira para que me engancha Vale, esa no, venga Vale, tenemos la llave No sé si hay algo más Bueno, vamos a quitar el agua Así que... Vamos a acceder la bomba para vaciar el... Vale Los Laurel siguen construyendo un búnker Que no para de inundarse ¿Qué acceder la bomba? ¿A dónde nos...? Allá voy Te respaldo Vale, ya está saliendo Puedo verlos, están por allí Sin contacto ¿Cómo te mueras antes de que lléres? Me vendría muy bien Algo de ayuda Gracias, qué gran ayuda Todo bajo control Venga, vamos allá Se ha vaciado ya ¿Qué pasa aquí? No, por cita No podemos drenar el búnker Al tiempo Oye, era doble lupus de suministro Tenemos que irlo antes de que llegue la salita Habrá que dejar todo lo que haya ahí abajo Digo que los satitos puedan guardar la resistencia Al tiempo suficiente para encontrar la llave del cobertizo Se ha vaciado ya Se ha vaciado ya Vale Vamos a forzar esto Voy a moverme Defendé la posición arriba Que sube ya Charico que ya lo tenemos, por lo visto ¡No! ¡Cogerlo! A ver esto que hay por aquí Escompetas La tequillero Vale Una taza Pensaba que no habrá nada Voy ¡Defiéndeme! Voy, subo, subo Venga, ahí nos vamos No nos interesa un fuego tonto estos Aunque he visto por ahí Que chile, que chile Que chile Que chile Que chile Que chile Que chile ¿Quién lo ha visto? ¿Quién lo ha visto? Cúbreme, me muevo Esto es un sin vivir, ¿eh? Esto se empieza a llegar, llegar, llegar y llegar Si No Saquear, saquear Vámonos, vámonos Vámonos Cambio de posición Pero me interesa Tener ahí una guerra absurda Gastando munición Sin sacar nada limpio, claro No vamos a liberar ningún puesto Ni vamos a hacer nada Ya o sé, mira ¿Tú bien? Oh, qué bueno Están disparando, eh Vale Vamos a mirar dónde... Podemos ir Ah, míralas este era una misión vea el círculo de cultivo vamos a ir ¿dónde está, por cierto? para allá, vaya, aquí es la sanidad justo para lo contrario, donde estamos que chilla no veo que chilla, tío no sé si es bueno, si es malo o ha reventado la eso es muy bueno me ha evitado a mí el tener que ir la granada, dinamita pero habrá sido la bien, lógicamente en estos cobertizos no sé si he entrado alguna vez mira el tractor, chaval como que un peste, como que este veo algo, prepárate cúbreme, me muevo ¿aquí puedo entrar? no aquí no se puede entrar ¿eh? ¿en serio? ¿no está más fuerte que ir en la calle? ¿así? ¿o que sí? pues nada, se saquea pues acaso ¿esta qué es? ¿las cosas parecen irte bien? es increíble que Jacob Seed se haya ido para siempre amén amén no te misericordia vale, 200 metros para allá en la vaca ojos quiero ojos mira abiertos estamos en zona peligrosa la verdad es que el mapa está guapísimo está super chulo voy a sacar los primas ¿de dónde ha salido esa cosa? para borrar de esos quiero reventar aquello lógicamente no veo nada aparte de los vamos hostia puta defiéndeme ¡cuidado conmigo! ¡cuidado conmigo! este es más peligroso está disparando tío hostia ¿qué es este disparate? ¡cuidado conmigo! ¡cuidado conmigo! ¡cuidado conmigo! voy a moverme vale, vamos para allá no sé dónde será el otro ¡oh! mierda 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 ¿qué? estoy en un grave aprieto aquí ¡me están jodiendo vivo! cambio de posición Vamos, para Sí, sí, ya se ha visto Te has hecho riberear Mira, hay otro ahí arriba, ¿no? ¿Nos atacarán las águilas seguras? ¿Qué pasa aquí? ¿Habrá que dar aquí? Pero ahora no puedo subir de aquí, ¿no? ¿Cómo puedo subir aquí? Ah, vale, vale, luego ¿No tienes escalera este? Ok Hay que subir a este De este a este Y ese al otro ¿Cómo saltaba? Que no me acuerdo Vale Vale Vale, venga, estaba mirando esto, a mí nunca había aquí, pero... Sal de aquí, que te ataca las águilas No le tocan los huevos, ¿no? Que mejor dicho Vale, vamos a ver ¿Puedo hacer algo yo? ¿Puedo mirar? Vale, vale ¿Puedo hacer algo así? Vale, vamos a ver Vale, vamos a ver Vale, vamos a ver Vamos, ¿no? Vamos a ver Hay que verlo Hay que verlo ¿Por aquí se puede bajar? No, por aquí me mató ¿Por aquí también? Por donde entro yo, por aqui Mira la joder ¿Ha visto alguien no? ¿Había alguien por aqui? Lo ultimo que me interesa es reventar eso, eh Porque me enteramos un guion de gente Si, el otro Que esta disparando tío Espero que sepas para que sirve Yo no Yo tampoco Vamos a ir aqui en el establo este Cuidadito Joder ¿Que pasa? Pobre, que pena Vale Vale Venga, vamos a registrar este lugar Estoy oyendo, eh El zumbido ese ¿Vamos aquí? ¿No hay nada por aqui o que? Parte de abejas Parte de abejas Parte de abejas No se ¿Eh? A ver Un poquito el mapa No se De... Hemos cogido aqui y aqui Por lo visto, ¿no? No, no esas son posiciones ¿Habrá uno en cada punto de estos? No tengo ni idea, chico ¿Habrá uno en cada punto? Esto si yo Oigo otro Pero no se donde esta Aquí Tres Falta uno Vale, ahí hemos cogido uno Dos Tres Y por aquella zona tiene que haber otro, ¿no? Si Por aquí suena Si, aquí, aquí Aquí no hemos estado Aquí Ah, el perro se lo lleva en la boca No te quiero disparar, eh La veo a las buenas Esos santitos van a recibir lo que merecen y mucho mas A veces hay que echar Agente Eh, Erna dice que has conseguido muestras de sobra Eh, tráimelas Eh, tráimelas Date prisa Vale, ahora si que puedo reventar No te quiero reventar Cúbreme, Abate No te quiero reventar ¡Dime ese cabrón! ¡Dach! ¡Cambio! ¡Tengo pisados! ¡Contacto visual! ¡Cúbreme! ¿Qué? ¿Por ahí? ¿Qué? ¡Eh! ¡Aquí arriba! ¡Te necesito! ¡Claro un ejercicio! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Por tu familia! ¡Sí, señor! ¡Hay que curar! ¡Hostia, hostia! ¡Hay que curar a esta, tío! ¡Me han dado! Vale, estará aquí, ¿eh? ¡O te unes a nosotros, o te unes a tu padre! ¡Hachupado! ¡Acabemos con esto! ¡Hachupado! ¡No le he dado, en serio! ¡Vete al infierno, sopla pollas! ¡Ayuda! ¡Hachupado! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¡Ahí está! ¡Ayuda! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está la versión principal! ¡No puede morir! ¡Te lo agradezco! ¡Ahí está! ¡Ha muerto mucha gente aquí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Como lo vuelvas a decir, no voy. Pesada. Pesada, tío. ¡A la mierda! ¡Me voy! ¡Nunca dudé de la resistencia en Holland Valley! ¡Ni una vez! ¡Vamos! 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 ¿Qué es eso? Cortaos un poquito, tío. ¡Mierda! Munición. De la escopeta. No. De la escopeta, lo de la metralleta. ¡Eh! Señor, perdóname. Durante 32 he intentado servirte, proteger tu casa y usarla para reseñar. Me parece que ya no puedo hacerlo. La gente de la puerta del Edén quiere quitarme la iglesia. Dice que hacen tu obra, pero no estoy de acuerdo con sus métodos. Mal interpretan la palabra de Dios. Aquí ya no queda nada para mí. Los bancos están vacíos, las velas están apagadas. Soy demasiado viejo y frágil para detener esta locura. Abandonar tu casa me produce una gran vergüenza, pero no tengo lección. Padre Brian. Vale, lo vamos a dejar aquí. Y en el siguiente capítulo seguiremos desde... Pues desde aquí, lógicamente. Os mando un saludo, un abrazo y adiós.